Esta siempre en el Rey hay bueno influencia. Perdón, pero veo mucha cantidad de gente a dos días de la noche buena. O sea que eso siempre es muy sobre el filo del 24. Sí, sí, sí. Que haya mucha gente es alentador. Significa que la gente está manejando un dinero y está comprando. Y bueno, y por suerte elige el Rey para venirnos a comprar. Pregunto, ¿qué está buscando? ¿Juguetes? Porque ya el arbolito ya pasó un poco. Sí, sí, el tema navideño ya prácticamente terminó, ya pasó. Toda la gente se está imaginada, se aboca a lo que es el niño Jesús. Pregunto, digamos que muchos juguetitos, muchos juguetitos. Y el tema de inflables también, pelota. Todo lo que es inflable para la gente, para los chicos. Mira, ¿ticket promedio más o menos? Entre 5 y 6 mil pesos aproximadamente. Que me decías que, claro, con picos de 15 o 20 algunos casos. Sí, sí, aproximadamente. Así que es muy variable, es grande la brecha, digamos, de lo que gasta la gente. ¿Apertura del local hoy, mañana y el sábado o hasta qué hora? El sábado, nosotros fines de semana trabajamos, estamos de corrido. Y a la mañana ingresamos 8.30, hoy también estamos de corrido, pero normalmente a las 8.30 ya atendemos al pulso. Ya he corrido entonces hasta las 24, igual la semana que viene. Sí, aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, te agradezco, gracias. Bueno, vieron que yo les decía el otro día que esta semana ya se iba a terminar, esta semana usted ya va por los comercios y ya no encuentra artículos de Navidad. Ya no están, están los de juguete, claro, porque viene la venta de juguete por los reyes, que son el 6 de enero, pero además también por Papá Noé, el regalo de Papá Noé que se ha puesto tan de moda y todo lo demás. Así que sacan todo ya los artículos navideños, listo, fue, ya se acabó. Ahora el tema de los juguetes. Pero hay gente que regala juguetes y otros que optan por otra cosa, ¿no? Por indumentaria, por lopa, por calzado. Acá nos lo muestra, por ejemplo, Federico Gómez también en el rubro de indumentaria y de calzado. Celia, buen día. Hola, buenos días. Nos sorprendemos porque pensamos que para las fiestas en el arbolito se ponen juguetes, pero vemos que está lleno de público hoy por el local. Sí, sí, hay mucha gente que dirige comprar calzado, porque es necesario y no solamente para el momento, sino para toda la temporada. Para todo el verano. Bien, mucha gente vemos. ¿Cuál es el ticket promedio que más o menos usted está manejando de calzado? Y ha bajado bastante en comparación de otros años, pero estamos, no sé, sobre el 10.000, 12.000, estamos aquellos que buscan mayor precio. Bien. Pero es aquel que dice, bueno, sí, son varios miembros en la casa, como que... Acomodamos un poco el presupuesto. Sí, sí, se sube bastante. Mira, ¿y mucho crédito de la casa o vienen con tarjeta o efectivo? Nosotros tenemos un crédito muy excesivo que no tiene interés, entonces nuestros clientes nos siguen eligiendo, gracias a Dios. Porque, bueno, el crédito de Alberto no tiene interés, entonces tenemos muchos clientes de todas las sucursales, tenemos cuatro. Es como el registro publicitario de que la gente venga un poquito más. Claro, pero es que ya tenemos gente que viene desde hace mucho tiempo, entonces esa gente ya sabe que pueden ir sin problema. Y después sí, hay mucha tarjeta, bastante. Bien, en este caso ustedes habrán corrido cortado en lo que, digamos, mañana, que es feriado para la administración pública, y el sábado que hay un cierto tiempo solamente. Claro, el sábado por la soledad siempre se trabaja de corrido, todavía no nos han informado exacto, pero por ahora estamos en el cortado, que en la noche terminamos a las nueve y media, pero bueno, siempre... Se extiende un poquito, depende de la cantidad de gente. Sí, 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 hay bastante movimiento. Muchas gracias. No, un placer.